qué tal amigos de rey por tul como están hoy día traemos un vídeo más de análisis del meta en para los que son miembros del canal este vídeo debe de estar saliendo netamente el día lunes en la tardecilla estoy tratando de sacarle en la tarde para que no se queje que me dicen tío rey después hay que adelantar un poco más temprano me ponen ahí y ahí está saliendo recuerde para los miembros del canal tienen sus sorteos tienen sus vídeos adelantados y su torneo que va a ser después del torneo este de europa y espero que si se matricule vaya a tratar de hacerlo más factible para todos y creo que es el formato judo pero que es un poco más fácil para todos los que conocen así que vaya voy a ir poniendo el post ya vamos a ver hoy día la repartición de lo que ha sido el north american championship y al top 4 que creo que de por sí refleja todo lo que ha sido este torneo gracias a los amigos de carlancho por las imágenes de la torta tenemos el top 32 en este aspecto si este es el top 32 donde vamos a ver 6 punk 6 adventure therion no y 6 adventure punk y 3 therion diré 9 punk en total 6 adventure y 3 therion es interesante porque este deck tiene mucha peculiaridad de que de que yo podría decir que este deck es el deck a vencer pero normalmente esto sucede se me movió la lo que uno piensa pero al final no llegó hasta las instancias más altas o sea no llegó a ganar si bien es el de que todo el mundo se siente más seguro por el combo de la guadaña ahorita con este formato donde el flunder is donde vamos a ver que también hay es uno de los de que le molesta bastante luego tenemos brand de despia un eldritch no y en este caso dos prega plantas interesante luego tenemos dragon lint adventure que es un de que también al haberlos 20 te deja jugar este deck y tener más opciones de llevar a combos a más ten y sol sol trill y gate un liricus y un bank esto ha sido sorprendente que haya dos el flunder is a 2 nightron plumbell patrol adventure 2 un phantom night adventure marines es abc adventure sincron adventure y sky striker es sorprendente porque en el top 32 solamente había un sky striker y es el sky striker el que ha llegado sé que muchos van a criticar y lo primero que van a decir tío pero ese sky striker llevaba mina tío ese sky striker no es no me representa como jugador sky striker pero ha sido bastante fuerte luego vamos a seguir subiendo estas son cositas que salieron tenemos por acá el top 16 no donde tenemos en este caso 2 dragon lint adventure 3 punk adventure no un terio 2 despia flunder is no y en el caso de acá todo esto lo hemos podido ver por el coverage el coverage es el que ha sacado casi todos los future match ha sacado todo lo referente a lo que viene a ser el evento no estado después de tiempo que utiliza en el cover allá se los digo después de tiempo que utiliza en el coverage tenemos el 3 dragon lint 3 punk adventure y un terio no de ahí despia brand de flunder is tengis or sol marines es que es trae que el punto del patro liricus y trivi gay para llegar a la final porque ya vamos acá con todo el cuadro final donde tenemos que el top 8 eran flunder is 2 este dragon link un marines es un caso de un sol sol un despia un pan y un en este caso sky striker lo que nos da y lo que nos dice es que hay un formato muy variado en este momento ya tenemos un formato donde la varias la variedad desde que pueden llegar al top es inmenso es bastante difícil jugar más que todo el side sé que muchos van a decir tío pero esto es conveniente hay más variedad de ex y pero para armar el side que se vuelve bastante complicado pero sigue siendo un formato muy atractivo para todos los que van a querer jugarlo a mí lo personal me gusta bastante y me entusiasma un poco que han llegado acá pero vamos a ver los tops en este caso voy a comenzar por el top 4 que viene a ser el marines es que fue creo que el deck sorpresa de este evento este fue el deck que más ha llamado la atención en este evento y netamente es porque porque es un deck que no ves mucho en los tops y que recién ha tenido soporte lo vuelvo a recalcar y creo que lo dije tanto en el en vivo lo he dicho en varios vídeos donde está hablando de los precios de los marines es y lo vuelvo a recalcar netamente otra vez los marines es tienen la gran cualidad y se lo voy a decir señores que hacen combo con una sola carta eso significa qué cosa tío que tú puedes agarrar y comenzar con cualquiera de estas cartas hacer combo si tienes dos extendes el combo para poder llegar al caso del toality y las marines es si bien las marines es yo sigo pensando que el deck de los buenísimos salamandra es muy similar pero en versión de agua si bien los marines no tienen la cualidad de dejar en este caso un duile bueno puedes dejar un duile pero no dejas el caso del sapo que no puedas dejar más cosas en el campo igual sigue siendo un deck que te deja un negador y puedes llevar mucha cantidad de hunt trap 3 6 9 12 15 16 y contamos la de acá porque es una carta que se va a activar desde la mano si es que tienes unas marines en el campo o sea de por sí ya es buena ya de por sí es buena vamos a ver que el gozenmatch y la fruta también han sido relevantes en este torneo lo hemos vivido viendo en la semifinal cuando el camarógrafo si ustedes perdieron la final ahí la tenemos voy a subir la final hoy día también el día martes más tardecito voy a subir la final de nuevo para que vean la experiencia que tuvimos con la final la semifinal fue brutal gente debieron haber visto el vídeo hemos renegado por ese camarógrafo del demonio que cambiaba la imagen a cada rato por otra cosa y no ver la semifinal que queríamos es interesante este deck es armable si no es tan caro de momento yo les digo algo yo saben que a mí me gusta ver los precios van a decir tío tú eres precios siempre me dicen eso tío yo contigo veo precios veo un poco de techo veo un poco de meta a mí me gusta por eso ready for duel y lo sé por eso no puedo dejar de poner en este caso precios es mi es mi sello 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 relevante del tío rey vamos a poner ahí high and low no y vamos a ver que han subido por ejemplo por acá está está la de acá subió un poquito a 12 12 vamos a entrar y vamos a notar que ya está en 12 8 12 13 ya está en esos precios no es interesante ver que los marines han comenzado a subir pero creo que la que tiene más alza es esta la de acá la blue tank la marina blue blue slank diré que a mí también me falta mira cuatro dólares hay play en el nir en el nir creo que está cinco dólares o sea está en un precio regular para poder acceder a esta no sea marines es una muy buen arquetipo que juega de una sola carta y que lo vas a poder este por acá por ejemplo dos dólares y algo no es tan relevante el de por acá hace un dólar por acá un dólar pero ha hecho que realce el deck y que lo tengan en la mira siguiendo por acá con los decks vamos acá con el top 4 de norteamérica que es un flounder y que voy a decir algo me ha gustado mucho estas versiones de flounder y que juegan con el engine simón si bien es un extended más para poder llegar al caso de dejar las aves y es interesante lo que se juega con tanto el campo como también el otro campo alterno o sea uno que te permite disminuir el nivel de los monstruos el otro que te va a permitir hacer un extra normal para que tú puedas salir del desbriqueo y tener más opciones para poder bajar me sorprende y me gusta y me es la utilización de los seis de los nueve potes que es si va a decir seis pero son nueve van a decir el tío rey tampoco sabe sumar aparte van a estar trolleando me se ha movido la cámara discúlpenme y en este caso me hace sorprendente porque uno el extravance fuera de todo es un excelente baiteo para las excelente baiteo para alguna antra excelente baiteo también para un monstruo del campo si cuando a ten extravance lo primero que se te pasa en la mente es puede robar el auto que le falta el extra deck sorprendentemente 3 a todo casi menos 2 hay 23 cartas pero hay algo que yo siempre les he dicho este necesita a zeus también la diosa sé que muchos merecen visto que muchos juegan god es increíble y que te pedí de cinco monstruos no puedes hacerlo con una muestra del oponente pero increíblemente te pide así así que podría jugarlo con cuatro monstruos y uno del oponente o sea de hecho que este de que es muy bueno y de paso como vieron es bien castrante poder bajarte este deck con un deck que no tenga cosas principales como negaciones baiteo de back también y el side que me sorprende me sorprende mucho los de ruido amor que ya están comenzando a jugarse bastante y el nuevo material que es algo que no vemos hace mucho pero mucho tiempo atrás siguiendo con la cátedra llegamos a ray andrew y acá cambia algún aspecto de lo que quería hablarles muchos me dicen tío la mina no hace nada la mina te lo bajas con un tifón pero el chiste es que te llegue el momento adecuado antes que el oponente que te puso mina ya se cargó en la mano con muchos out y muchas formas de matarte ese es el gran problema de la mina acá vamos a ver algo muy llamativo en los dos que han quedado primero y segundo acá en el segundo vemos a ray andrew que lleva seis desde tres 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 minas y droplet muchos siempre preguntan tío porque el droplet cuando llevas mina para poder sacarte la mina necesitas el droplet fuera de todo te va a permitir salir me sorprende mucho la utilización de las dos ogres esto es porque hay adventure adiendo adventure y flounderys las ogres son perfectas lo dije también si es que ves que está de moda esto la ogre puede ser una gran variante ahora viene el splite y la ogre sigue siendo también una muy buena es variante porque le puedes lanzar al exit y ya no trae al campo y ya le puedes meter mi virus si es una carta que se va a poder jugar en este siguiente formato tienes los bailar que siguen siendo relevantes el bailar casi siempre todo el mundo me pregunta tío porque llevas bailar en sky porque necesitas para el combo access kobe y selena y sacarlo al izante el extrae bastante apretado pero esto ya lo vemos en varios formatos que el extrae del caso del sky striker sigue siendo muy pero muy apretado porque necesitas exacto tres 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 la cagar y se baja exacto a la hayate y eso hace que se achique un poco el extrae me sorprendió mucho el nivel en saidec y hay mucho que muchas personas que han estado comentando sobre el ultimate offering el offering 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 of the dumen creo que es este si no mal recuerdo acá está el offering no se diré el offering of the dumen porque no sé por qué dije último el de por acá en los art el offering to the dumen es una carta antigua antiquísima yo siempre quise esta imagen se los digo si bien sincero ya los tengo tres de acá voy a abrirlos porque todavía no las abro y en este caso es una de las cartas muy buenas siempre ha sido buena siempre ha sido para pensar porque es target un monstruo en el campo destruyelo pero pierdes tu siguiente drop base yo sé que a muchos les va a costar hoy pero no vas a robar pero el de tiene la cualidad de poder revolver cartas del cementerio gracias al multi roll así que hace posible de que sacrificar para deshacerte un monstruo que tal vez no te pueda bajar o en el turno al oponente esto hace que el deck pueda darse ese lujo yo sé que muchos van a criticar no que él lo ha hecho mal ya se ha jugado antes y no es una gran no es una mala opción se los digo no es una mala opción es una opción viable y que te va a servir el del cambio el iguana 2 me sorprendió y algo que quiero destacar y que se vio en la final y que lo comentamos acá lo psicológico o sea el mind el crash mind de lo que viene a ser el tema de la mente que se jugó como como en la final él lo mandó primero dos veces al sorcer eso le combinó y después cuando el sorcer perdió lo mandó primero a él no no hizo eso fue el primero el sorcer sabiendo que era muy posible que le iban a mandar primero él metió esto sacó lo rompeback y eso fue muy decisivo para la final y para que pierda en este aspecto así que tomen a consideración eso porque jugar con la mente del oponente también fue algo muy destacable en el caso del último deck tenemos a hans el agüero que jugó un zorzol y un zorzol muy pero muy llamativo y por qué lo digo porque su zorzol jugaba min en main y jugaba rival yo en el en vivo di mi experiencia que en el nacional de mi país me jugaron rival y exacto rival y me pareció muy tedioso para sacarme muchos también preguntaron en el vivo cuando estuvimos porque no metió ni virus recuerden el rival y te bloquea esa forma de convocación de monstruos algo interesante si vas a jugar rival y vas a depender de wins la utilización de estos tres baxias es increíble cuando lo vi dije wow que te eche para cranear esto porque el baxia te va a permitir llevarte cualquier carta que te molesta del oponente y tú poder hacer jugada y si tú lanzas al cementerio o haces en este caso talla o en este caso moji en el cementerio lo tienes puedes renacer hacer jugada para llegar de nuevo y te va a dar esa cualidad de salida muchos también decían pero por acá también van a decir droplet y exacto mina por ahí alguno alguna gente habla acá pone la carita fea que bueno por la mina pero en este caso el droplet también te sirve para zafarte de la mina es algo que deben de saberlo gentita y de paso algo llamativo por acá no hay mucho que decir que el gama fue también decisivo en algunos momentos el gama es una de las cartas que no está en ocg y están con nosotros así que hay que considerarla más porque por un motivo ha sido allá y es una de las hand traps que tiene una gran cualidad no te deja bicho residuo en cambio el baler lo deja en el campo la ash lo deja y el caso del gama no el imperman es también así que yo creo que es una carta para pensarla mucho los nibirus el rompeback y la carta que le dio la victoria que es el anti spell france que es precisamente contra dragon lynn es precisamente contra el despia es precisamente contra el sky striker donde esta casta brilla muchos he visto en twitter entre ellos jesse cotton si hay mina hay en el caso de anti spell es muy similar también no te deja jugar mágicas también debería irse el anti spell porque va a ir un momento que te moleste la jugada de mágicas pero creo que ya que sea un turno a no va tantos turnos extender cambia del aspecto de cada cosa igual y hans el agüero creo que ha sido el primer campeón nacional norteamericano si no mal recuerdo en el 2011 cuando recién se iniciaron los nacionales así que es un logro que después de 11 años vuelva a conseguir la copa ya de esta crecidísimo y en este caso su deck está bastante interesante para poder combinarlo apuesto que jorjito mendias se lo va a copiar van de que arlo y lo va a jugar muy similar a este así que vamos a molestarlo mentira un saludo para jorjito mendias es interesante los decks que han quedado top con esto me despido gente espero que les haya gustado el vídeo de análisis de meta y ha sido corto pero hay algo que me gusta la variedad se viene un formato que atemoriza a todos junto a un formato tercero pero vean una cualidad especial en el formato tercero es más fácil saber que van a jugar y no tener tanta esta variedad pero cuál es el problema que si vas a ver dominantes varios decks igual este formato es hermoso y se va a quedar recordado con un formato bastante variado donde no solamente un deck podía llegarse la victoria sino varios de y como hizo el jugador que ayudes en el vídeo paso y termino mi vídeo no se olviden de suscribirse que a la campaña compartir el vídeo y dejar tu gran comentario se despide el tío ready for double y Gracias.